¡Dos paris guabalientes! ¡Viva el sobrano! ¡Viva! ¡Este! ¡Dos paris guabalientes! ¡Este! ¡Dos paris guabalientes! ¡Arriba las patas! ¡No quiero mollir! ¡Este! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡RITA! ¡BUBAP! ¡Exactual! Gracias. Gracias. ¡Vámonos, mi amas! Está levantado ahí por todos ustedes, que estén los mejores. Fuertes para arriba los tíos buenos, ¿eh? Dos por igual valiente. Genio de la gente buena. ¡Ásto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy todo! Esto se ha acabado ya, ¿eh? Ahora sí que no quiere ella prisa más atrás. Todo el mundo muy pendiente de lo que se manda de de fuera, ¿vale? Vamos a verlo todo por igual, ¿vale? No están con el fuerte. ¡Extra! ¡Gracias!